Entre ellos manifestamos nuestra preocupación por la continuidad y la unidad de Carta Abierta. Yo quiero subrayar claramente que Carta Abierta con sus diversidades, con sus puntos de vista a veces polares, con sus roces personales, con sus debates enérgicos, tiene una visión muy clara y debe continuar siendo un elemento fundamental en el espacio kirchnerista. Lo que los poderes económicos, políticos y mediáticos están esperando es que nosotros estallemos. Y lo que nosotros tenemos que subrayar es que continuamos existiendo de manera creativa y subrayando el aspecto fundamental de nuestro origen. Creo que sobre esto hay algunas cosas que subrayar como propuesta. Y quiero señalar un punto desde el comienzo que es que hay una fórmula que el kirchnerismo ha construido, Scioli-Sanini y esa es la fórmula del Frente para la Victoria, la fórmula del kirchnerismo. No se puede estar adentro de un movimiento y participar dentro de una lógica y aceptarla o no denunciarla y luego no estar de acuerdo con el resultado. Eso en primer lugar. De tal modo que ahí tenemos que estar enfáticamente en ese apoyo electoral. Y al mismo tiempo, darnos cuenta de que estamos en una situación internacional y por lo tanto nacional extremadamente grave. Aquí se mencionó el tema de la deuda. Ese es el primer punto. Es el punto que el día 10 de diciembre vamos a esperar lo que se diga en el Congreso de la Nación cuando hable el presidente porque ese presidente creo que va a ser Scioli porque la organización política nacional, la configuración electoral así lo va marcando. Pero estamos en una situación muy grave. No hace falta que recordemos lo que está pasando en Brasil, lo que está pasando en Ecuador, lo que está pasando en Venezuela. Y nosotros sabemos que pese a que la Corte Suprema de los Estados Unidos apruebe el Obamacare y apruebe el matrimonio homosexual igualitario, esa Corte es la que nos ha cerrado el paso a nosotros y ahí tenemos el tema. Tenemos la situación de Grecia y el conflicto europeo. Tenemos la movilización militar de la OTAN sobre Rusia. Esa situación está pesando sobre nuestro país. La derecha de la Argentina se equivocó frente a la solución electoral que adoptó Cristina. Debo decir que acá se habían mencionado muchos intérpretes de la derecha que no la vieron. Yo diría que casi todos los intérpretes del kirchnerismo no la vieron. Todos recordamos, muchos recordamos el famoso cuento La Carta Robada de Edgar Allan Poe. La Carta Robada estaba ahí. Ahora todos podemos verlo muy fácilmente, pero era una salida que estaba planteada. Visto ahora en el final, quedó planteado de esta forma. Yo quiero decir y quiero ratificar, que he apoyado a la candidatura de Randazzo, creí que era dentro de los que no eran Scioli, el que tenía las condiciones electorales, pero hubiera apoyado a cualquiera de nosotros, en primer lugar, por el punto de vista ideológico, a Jorge Taiana, aunque no era quien tenía la mayor fuerza electoral. Entonces, ese entusiasmo estaba dado también por la idea de que íbamos a culminar en ese invento tan inteligente, tan democrático de kirchnerismo que son las PASO. Eso no ocurrió y yo tengo que aceptar el resultado de esa decisión, que es una decisión de la conducción del movimiento, que no es la primera vez que ocurre. Porque si retrocedemos en estos 12 años, si retrocedemos en la historia del peronismo, y hoy nos fijamos en la historia de los partidos políticos, las candidaturas se han resuelto, en su mayor parte, de una manera directa, vertical. Entonces, aquí hay probablemente un juicio político respecto a cuál es el grado de enfrentamiento que vamos a tener a partir de diciembre. La derecha hoy tiene una candidatura deshilachada, vamos a ver cuánto la puede levantar, pero va a tener tácticas y acciones muy duras, ya conocimos varias de ellas, las van a combinar y articular y van a enfrentar al nuevo gobierno. Probablemente lo que ocurra no sea una situación binaria de traición o cumplimiento del programa, sino que haya una posición mucho más compleja, una posición en donde la contradicción en el interior del gobierno sea más complicada que la que podemos verla hoy. O sea que tenemos que ser muy serios sobre eso, y por eso, en primer lugar, tenemos que tratar de lograr un éxito electoral importante. Y eso va a estar determinado por la campaña que marque la conducción política de la campaña, no la vamos a marcar nosotros. Quiero igual señalar que me parece que ha sido equivocado, se puede, por supuesto, creer que Randazzo se equivocó al no aceptar la gobernación de Buenos Aires, y eso es perfectamente respetable. Lo que yo rechazo es el agravio hacia alguien que ha renunciado a un cargo político que no es una consejería escolar en la provincia de Buenos Aires, sino en la gobernación de la provincia argentina más importante. Y eso, más allá de una eventual equivocación, merece el respeto. En segundo lugar, creo que también se ha dicho de manera bastante intensa en la Asamblea, pero hay que subrayarlo, ha habido una construcción de la derecha mediática para descalificar a Eduardo, Rosami, y para aprovechar esto, para atacar al gobierno. Y creo que ha habido una equivocación, voy a decirlo bien subrayadamente así, de compañeros del espacio que han tenido palabras descalificatorias e inaceptables para Eduardo Rosami, y yo me quiero sumar a esto. Creo que acá no se estaba definiendo el tema de la candidatura en la capital, inclusive si nosotros nos fijamos en los dos primeros candidatos en la capital, que hicimos vinila, tenemos una oferta electoral notable, muy perfilada, muy centro izquierda. Quizás estaba definido desde antes. El problema es que lo que se ha rescatado aquí, me parece que es un debate para el futuro, es la forma de construcción de las candidaturas y la forma democrática de construcción de esas candidaturas, que es extremadamente complejo. En eso se inscribió esa campaña de Eduardo. Eduardo. Quiero referirme a que esa construcción, a través de las PASO, por ejemplo, dio origen a esas interpretaciones curiosas. Hubo muchas interpretaciones acerca del mal desempeño en la vuelta de las PASO de la candidatura de Reicalde, a que había habido siete candidatos, o nueve candidatos para la interna. Y me parece que eso está equivocado, porque en realidad permitió medir, y medir para arriba y medir para abajo a muchos que presumían tener una representación que no tienen. De tal modo que eso me parece muy interesante. Y también la elección que va a haber en la provincia de Buenos Aires entre Fernández y Domínguez va a plantear un ejercicio electoral y político extraordinario sobre los 145 municipios y sobre todas las redes que se cruzan en la provincia de Buenos Aires. También me parece que nosotros deberíamos hacer una mirada, digamos, más crítica y más inteligente, sobre todo en nuestro espacio. Creo que en las fuerzas kirchneristas, no peronistas, si yo integro una de ellas, hay bastantes errores y lacras de organización. Y creo que también es cierto, lo que se dijo acá, que hay cambios en la estructura del partido justicialista. Es muy fácil que echemos una explicación sobre lo que sucede en la política argentina, hablando de los varones del conurbano, expresión que fue construida como interpretación del periodismo liberal para lo que es el funcionamiento del peronismo en la provincia de Buenos Aires. Es un poco más complejo y merece una discusión y un debate específico. Creo que Carta Abierta tiene que retomar líneas de debate importantes. Yo anoté temas que se han dicho 40 veces aquí y algunos se han planteado. Como debates o como cartas, debemos reflexionar sobre las relaciones exteriores y la situación mundial, sobre la defensa, sobre la centralidad del Estado y la burguesía nacional, sobre el modelo extractivo y la ecología, sobre el desarrollo del juego en el país, sobre el narcotráfico, sobre el comportamiento del capital financiero y las transnacionales en el país, sobre la reforma de la constitución, sobre el desarrollo del movimiento obrero, sobre las políticas de seguridad, sobre las políticas de ciencia y técnicas, sobre la aplicación de la ley de medios y sobre un punto que me parece fundamental y que ahora no deberíamos desarrollar, sino luego de que concluya el periodo electoral. La constitución argentina introdujo a partir del año 1994 que los partidos son el sustento básico de la democracia. Nunca ha habido en la historia del país, y también en América Latina y en el mundo, un momento de deterioro tan notable en la estructura de los partidos políticos. Necesitamos un debate profundo de reforma política, de sistema de partidos, de financiamiento de la política. Esto también está ligado y es paralelo a lo que se decía acerca de la forma de participación. Eso hay que hacerlo de manera profunda. El Kirchner Ibsen, un gran aporte con la ley de los pasos y con cómo se realiza el debate televisivo. Esto también creo que es importante. Lamento que Horacio se haya ido porque él dijo algo que no sucedió. Hay un problema de la memoria de los profesores de carta abierta, como nos llaman. Él dijo que en el año 64 votó en blanco, es imposible, porque en el año 64 no se votó. Se votó en el año 63 cuando se prohibió la candidatura peronista. ¿Pero por qué digo esto? Porque yo que no voté en el 63, porque soy un poco más joven que Horacio, sí voté en el 65, y me hubiera gustado saber, yo creo que él lo hizo, por una fórmula que estaba, por una candidatura de diputados que era la del peronismo semi-proscripto que iba en Unión Popular, que encabezaba un personaje que era Tessera del Franco y el segundo era el padre del periodista Niembro, Paulino Niembro, secretario general de la UO. Y con esa boleta se llamó la capital federal, que era una forma de mantener la presencia del peronismo y de rechazar la projección. Creo que nosotros tenemos que sostener, y yo sostengo totalmente las cartas que se dijo de Scioli, como dice creo que el deuteronomio, con escriptor escriptor, lo que está escrito es escrito. Y no solo es que está escrito, porque puede haber sido mal escrito. Hubo otra opción que se hizo. A lo mejor también esa opción triunfaba en un espacio electoral de las PASO. Pero el problema es cómo nosotros nos vamos a parar ahora para derrotar políticamente a la derecha en términos electorales, cómo vamos a mantener nuestra capacidad de reflexión para colocar en la agenda nacional temas que no es indicarle lo que tiene que hacer al gobierno o a los gobiernos. y cómo después de un proceso electoral extremadamente rico, no solamente votamos el domingo, mañana en Tierra del Fuego, se vota en la capital federal, se vota en Córdoba, se vota de manera muy rara en todas las provincias, y también todo eso va a tener una expresión en la elección nacional. Ganando la elección nacional en diciembre, nosotros vamos a tener este papel de proponer lo que podemos hacer desde ahora, en estos espacios críticos, en estos espacios temáticos, y sostener una visión crítica, si cabe. Probablemente quepa esa visión crítica porque vamos a estar en un juego muy complicado. Por el hecho de la existencia del Jefe Supremo de la Nación, que es el Presidente de la República, como dice la Constitución, y escribió al Verde y instancias de Urquiza, recordando a Rosa, y como la jefa política del movimiento, o la líder política del movimiento. Los mexicanos dicen lideresa. Bueno, la lideresa o la líder del movimiento. Entonces, esto va a ser también una batalla muy compleja, y ahí también tendrá que estar la unidad y la participación intensa de carta abierta, que no puede ser puesta en riesgo por las tensiones internas que tenemos. Pongamos las tensiones sobre la mesa, disputamos abiertamente y los sostengamos a otro paso.